¡Muy buenas chavales! Se caramelo y estamos en Rainbows y Sitch Y hoy, después de no sé cuántos millones de años Alias meses, alias, pues Hola, buenas tardes, ahora vamos a hacer Un opening de Alpha Pack, Bravo Pack Y paquetes de eSports de Sitch Gracias a quién? Gracias a Wetouni ¿Vale? Wetouni es la persona que me ha dejado su cuenta Para hacer la vida del cobre Así que desde ya, desde aquí, Wetouni Muchas gracias compañero, grande, panita Ojalá este mes o este año No paséis de allí de 5 grados Porque el tío vive muy al sur No ahora mismo no acuerdo dónde vive, pero vive muy al sur ¿Vale? Es de Argentina, si no lo recuerdo mal Pero muy al sur, muy al sur, dice que De normal están a menos 5 grados Y cuando se ponen a 9 grados, dice que tiene calor Digo, joder, pues vaya, vaya La verdad, vaya, pero bueno, tenemos 52 por aquí, 26 más 4 Vamos a abrir primero estos 4, me ha dicho que habrá Toda la cuenta, pero estamos grabando esto en directo ¿Vale? Aquí lo tenemos, bueno, allí Así que, uh, tremenda caca Venga, siguiente, vamos a abrir estos 4 Que son los más pochos Por cierto, a ver si en este mes de noviembre Ubisoft España como tal Me da de nuevo los drops ¿Vale? Para que podáis conseguir de nuevo estos Estos alfa pack La verdad, pero bueno Uh, wow, tremenda caca ¿Vale? Esto me vale De hecho, pero esto me da un poquito igual A ver los Bueno, al menos en el skin No han tocado amuletos Ojo, hemos metido unos amuletos Damas y caballeros Señores y señoras Sapos y sapopitas ¿Qué pasa con la Maru, tío? Que no quiero nada No quiero nada Vale, vamos a abrir primero Tienes 26 bravo packs Hostia, una locura, eh 26 bravo packs No tengo que abrir ellos los míos, eh O igual los dejo para final de año Igual los dejo para final de año Fíjate Sí, 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 sí Venga Vamos ya con los básicos Que son un porrón Ajá, muy interesante Perfecto, ya que estamos por aquí Esto va a ser un ratillo largo Voy a cantar un poco aquí mi vida Como de costumbre, ¿vale? De normal En los opening de alfa pack Suele ser esto Ay, pues ni sabía que tenían skin Las bichas estas, tú O sea, si lo había visto y tal Pero no sabía que ya estaba metido Pero, pues ok, la verdad Por cierto Es asensión para abandonos Porque el juego se me ha cargaseado Grabando la vida del cobre En la última ronda Cuando íbamos 3-1 Cuando he querido conectar Ya lleven ganado Vaya por Dios La vida Por suerte no estábamos grabando En este ronda de esa ronda Así que no ha pasado absolutamente nada Gente Lo que iba a comentar Este mes de octubre Voy a hacer solamente directos en Twitch Ya lo he comentado muchas veces Pero bueno Solamente voy a hacer directos aquí en Twitch Porque Twitch me ha dado una oferta Que no podía rechazar ¿Vale? Y como me ha dado una oferta Que no podía rechazar Y justamente Joder Muchos lo sabéis Que empecé haciendo directos en YouTube El mes pasado Y mi intención era la misma Pero me hicieron una oferta Bastante guay y tal Por hacer directos aquí Y dijo Bueno Si no más insiste Pues no está mal amigo No está mal No está mal Aunque lo digo Como tal Me da bastante igual Hacer directos en YouTube O en Twitch En mi caso Me molaría hacerlos en las dos plataformas a la vez Pero La vida amigo La vida supongo La vida Pero todo Una idea que tengo para YouTube Y no me han sabido contestar Bueno sí que me han contestado Pero no No me han dicho nada Que Os explico ¿Vale? O sea Mi idea es hacer en YouTube Directos largos Pero sin ser directos ¿Vale? Digamos De poner Los gameplays del último mes Que hayas subido a YouTube Como vídeos De ponerlos en bucle En plan de directos ¿Vale? Para que siempre la gente Tenga algo que ver ¿Vale? Eso la verdad es que para mí Me molaría Pero todo Acabo de ver Que tienes 230.000 chapitas Prácticamente Tremendo Tremendo Y eso Estuve pensando Digo Hago maratones Como tengo dos PCs Uno de ellos Lo puedo poner Pues eso Durante 3, 4 días 5 días Depende de los ejemplos Que tenga grabados Hacer directo ¡Uuuh! Na, na Tremendo Oh Lo tiene repetido Vaya Oh Y encima la más que tan 2.500 Vaya mierda Vaya mierda Vaya mierda Mierda El perro Vaya Vaya meme De los cojones ¿No? O sea Su super famoso El perro ese Y no tengo ¿Por qué? Me parece horrible El perro Y el meme en sí Pero bueno La vida Tío Un black ice Encima va a ser repetido Pues ya me jodaría La verdad Digo Va a ser un black ice Encima no tienes esta Ah si la tienes Vale Y eso Bueno gente Lo que iba comentando Que le comenté a YouTube Justamente Hablé con el soporte De YouTube Diciéndole Oye Mi idea es hacer esto Igual que También repetido ¿Sabéis los canales Estos de música Que ponen música Durante días Días Para escucharlo Tenerlo de fondo Pues igual Yo voy a hacer eso Pero con vídeos de YouTube O sea Vídeos míos De gameplay ¿Vale? Tenerlo durante 3, 4, 5 días El tipo que pudiera tal y cual ¿Vale? Y luego esos vídeos Pues quedaros ahí como tal ¿Vale? Para que la gente Si quiere ponerse algo de fondo Que me pongáis ¿Sabes? Y así eso Así también meter un pequeño Busteyito De visita Suscriptores Al canal como tal El principal Bueno mira Eso no está mal Tío no está mal Y eso Hablé con YouTube Y uno Hablé con el soporte de YouTube Directamente desde YouTube Y no se entraron de nada Me decían No podemos darte información No No podemos darte consejos Sobre edición de vídeo Digo Que no quiero editar ningún vídeo Que me quiero decir Os estoy preguntando Que si puedo hacer esto O si es ilegal Porque digo ¿Vale? Es ilegal que haga un directo Sin estar en directo Porque es lo que quiero saber El primero El que hablé con YouTube Me dijo No te podemos dar consejos Sobre edición de vídeo Digo Que no quiero editar un vídeo Literal Luego ya hablé con El soporte de YouTube En Twitter Y ellos me dijeron que No me dijeron que sí ¿Vale? Me dijeron que En principio no había problemas Pero que mirase las reglas Y me miré las reglas Y ninguna Dice Me dijeron que las reglas De la comunidad O que no infligan Las normas de la comunidad Me dijeron que las normas Y no infligen ninguna Porque son las típicas normas De no matar a nadie No engañar a la gente No engañar a la gente Se refiere a no venderle cosas Que sean maliciosas ¿Vale? No Yo que sé No enviarle a páginas De terceras personas O no Yo que sé Algo de ese estilo ¿Vale? Pero bueno En principio Podría hacerlo La verdad Perdón Vaya castaña De cosas que están tocando Te lo digo Vaya mojón De opening Que me estás haciendo He perdido el toque Gente He perdido el toque En su momento Yo abrí las cuentas Suscriptorio Y tocaban muchísimas cosas Ahora No tocan nada Pero igualmente Tienes por ahí los Packs Ojo Ojo He invocado la mala suerte Vaya mierda Vaya mierda Vaya mojón Tremendo mierda Tremendo mierda Venga otro más Aquí viene Black Ice Esta la tienes ¿No? No Pues mejor Menos Vaya castaña Vaya castaña Ojo Que se viene Casi Amigo We Tony Espero que tengas Mucha salud Te voy a venir El amor Porque le viene Siendo la suerte Mejor que no amigo Esta da guay Pero Esto es como un épico Joder No sé Está guapa Pero no sé Literalmente Esa es mi expresión Gente Esa es mi reacción Para esto Vale Quedan 20 Más otros 26 Quedan 47 Señores Y señoras Y señoritos Aquí tenemos el Black Ice De De nada Porque no toca nada Ojo ¿Qué será? A ver Abrite Nada Realmente ¿Cuántos detalles En la skin? Ubisoft Sí ¿Cuántos detalles Quieres en la skin? Sí Venga gente Vamos a hacer una pequeña apuesta Quedan 19 De 19 van a tocar Mínimo Joder Es que te toca una mierda Mínimo 5 lilas De los 5 lilas Van a tocar Me la juego Dos Black Ice En estos 19 van a tocar Dos Black Ice Son todos azules Vaya castaña Porque lo mejorcito Viene del final Se han quedado ahí abajo Porque como pesa mucho De todo lo que tienen Los Alpha Pack Pues se quedan abajo Entonces pues no los ves de primera De momento van Cero Bueno vamos a ver De momento Llevamos cero De De lilas Aquí en esta última cuenta atrás Tío Todos azules ¿Qué ocurre? ¿Tienes algún problema Con los pitufos o qué? Todo azul Verdoso Van 14 Pues tiene que salir 5 morados Cosa que ya estoy un poco dudando Bueno Buenas tardes Nada Mira ha tocado Un amarillo Lila Si te ha tocado unos cuantos Encima te ha tocado un Black Ice Que bueno Que ya lo tenía Nada Quiere que van por 11 Que te han dado Esa skin Pero si eso es la skin base ¿No? ¿O no? Madre mía Madre mía Madre mía El pobre Allí Joder El otro día Fíjate gente Estamos grabando el 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 cobre con su cuenta Y llegó hora y media tarde Y por lo visto Es que un pingüino Haber cortado el cable de internet Tío Que fuerte Güey toni ¿De dónde eres? Para decirlo Así la gente sabe que es verdad Que hace mucho frío ahí Realmente pasa pingüino por su casa Dice No, pingüino no Porque hace mucho frío Dice que de normal están A menos 5 grados Cosas así O bajo cero Y cuando están a 9 grados Es como buff que lo haces ¿Sabes? Una hora y media Proyecto claro Mira Dice Ushuaia Argentina Ushuaia Él decía que era el punto El punto más austral Del mundo Y le dije que no Digo No te flipes Te busqué Ir a otro Digo No te flipas No te flipas Así que no son los mejores De nada Ahora lo único son Gente pasando frío allí Nada Pues ni un solo Lira tú Na 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 Tremenda Pero todo Manolo Igual que Manolo Así puede ser mucha gente Dice Eres el primer Y único streamer Al que me suscribo Muy bien Así me gusta Este alfapack Va para de Manolo Ahí sabes Siempre que sí Te te casco ¿A que sí? De nada Vale Estoy saliendo por la puerta De los ganadores Claro que sí Tío No voy a tocar nada No voy a tocar nada Es que no ha tocado En 19 Ni un solo Lira Indalo de oro Si no era para encontrar Agua o algo así Ojo Se viene Sí No era broma Tío voy a mi Perdón eh Te digo O sea El último Es que no va a tocar nada O sea Es que ya puede tocar aquí Mejor Otro verde Wetowning ¿Qué te pasa? Gente Ahora en serio Wetowning es Bueno Es un chavalote Es un suscriptor Que me lleva siguiéndome Bastante tiempo Siempre se pasa por mi Es un fan Bastante grande el tío Tiene muy mala suerte Su cuenta Me dejó su cuenta de Steam Ultra bugueada Lo de Uplay Ultra bugueada Le pasa unas cosas Pero te lo juro eh Cosas que no le pasa a nadie Se le pasa a nadie Y ahora aquí no toca nada Vale Esto ya lo hemos abierto Sí Venga Te quedan estos 26 Que aquí tienen que tocar Lillas por cojones La verdad Literalmente Wetowning es el hombre bug Ay no Este No Este no Tío Que esto lo daban Con los chocacrispies Te lo juro eh No sé nadie lo quiere Otro más Otra vez Más de lo mismo ¿Cuántos detalles quieres? Ubisoft Sí Tío Pues bueno Ahora tienes para las dos armas De Bueno Tienes para la M249 De Capi Y para la ¿Cómo se llama esta? M12 De Capolleira Bueno Más azules Tu día a día Vaya Tío Esto es una puta mierda Te lo digo Son unos mojonsetes Otro verdoso Madre mía Este es de mi Bastion Justamente el suyo Lo siento mucho He perdido He perdido tokens Pero si queréis que os abra la cuenta Para que tengáis tantísima suerte Como Wetouni Me lo podéis enviar a No me acuerdo Lo veis en la descripción Que está el correo ¿Vale? Se llama el de abrir alfapag O algo así se llama El Ojo Me falta mojón Tío Vaya Pudra Vaya Vaya mierda Tongo que lo he tocado ¿Cuánta suerte quieres? Wetouni No Ojo Venga Vale Me sirve Yo te digo Está bien Está bien Está muy bien Vale He choque He choque Vale Está bien Vale En 84 Alfapag Que lo han sido Uno interesante Está bien No pasa nada Wetouni Dice bueno Ni lo utilizo Pero bueno Es lo que hay Wetouni Está bien Ojo Aquí se viene otro No Lo que yo quería Qué fuerte Un aplauso Venga Tremendo Venga Vaya A compañera Manolo En la puerta De los ganadores Ahora sí que sí Lo que se esconderá Debajo De este increíble Peluquita Pelucota Llamada Fregona Fregonota Cabeza de fregona Vaya pude Mera No gente Por favor Que deje de pasar Tantísimas cosas buenas Vale Que se nos escapan las Bueno Mira este está guapo Este está chulo Este está chulo Este está bien Este personalmente Sí que me gusta Me gusta Anfitrión bélico Me gusta Por cierto Si algunos os preguntáis Cuando abriré Mi cuenta principal En la cual tengo Unos ciento y algo De alfapack Lo abriré en diciembre ¿Vale? ¿Por qué en diciembre? Para ayudar a los niños De África ¿Vale? No gente Porque diciembre Es cuando más se vaga En Youtube Porque se paga más Por temas navidades Y pues amigo Hay que aprovechar Me paso un año Farmeando Solamente para ese día Debo haciéndolo Desde el año pasado Y la verdad es que Me gusta mucho El resultado Y además Oye Me envego un año Sin abrir mi cuenta Un año tío O sea ¿Podéis contar vosotros Un año sin abrir Vuestros alfapack? Yo Soy capaz Obviamente Concediendo Pero es complicado Uy Uy Que susto Adiós cariño Bueno gente La doña se ha ido Eh ¿Qué es? ¿Qué es? Claro la horita Ojo lo que yo quería Que grande La verdad Nudes Kawaii Que rico Vale Quedan creo que Menos de 15 Tío Es que son skins Totalmente Quedan 10 Ostias Vale Quedan menos de 10 Tío Tienes muy mala suerte Te ha tocado solamente Un black case Tío O sea bueno Dos Pero Dos contando Lo que ya tenía Hojas caídas Madre mía A ver Vamos a ver Cuántos Ah no podemos abrirlo aquí Es para ver Cuántos tienes realmente Tampoco tienes muchos A ver Algo guapo Por favor Ah Lo de plasma rosa Oh pues mira Este está guapo Tío Mira Este está guapo Para mí Si me toca esto Rentable Te lo digo Mira Además dice Si O sea que le ha gustado Tremendo amigo Tremendo Esto está guapísimo Tío El plasma rosa Que encima le puedes poner A todas las armas El accesorio Que guapo Lo bueno es que aquí no te pueden tocar Duplicados Es lo único bueno Así que bueno Dentro de lo malo Está bien Vale Mola Dice listo Toda la suerte en eso Yo te digo Yo si hubiera abierto 80 alfa pack Y me hubiera tocado esto Estaría contento Te lo digo Para mi gusto El plasma rosa Tanto de la skin de armas Como de los accesorios Es lo mejor sitio Que te puede tocar Porque lo he dicho Como es universal Si puedes poner a todos los agentes Otra vez Ah no Ah que la toca antes Para otra arma Vaya puta mierda Tiene 63 150 Tiene bastante igualmente Pues que le cae muy poquito ¿Verdad? Yo quiero la skin rosa Yo tengo el accesorio Yo es que no tengo ninguna Tío En mi principal Soy nivel 330 Pero bueno Igualmente Tengo como Tengo muchos alfa pack Espero que en este Diciembre Lo Lo tenga Vaya Bueno Muchos veces he pensado Guay Si abro ya la cuenta Y publico el vídeo En diciembre En plan dentro de tal Digo No Vamos a hacer las cosas Venga Vamos a hacer las cosas Que tengo muchas ganas De abrirlo Tío Por ver que me toca Algo chulo Tío Vaya mierda Cuatro Venga bueno Miro A ver por el color O sea por el sonido No Por el color es una mierda O sea por el sonido es una mierda Cuando haces algo tocho Como que se nota ¿Sabes? A ver Venga por el color El sonido Esto es algo potente ¿Ves? Se nota por el sonido Tío El sonido Es como más Profundo el sonido Bueno Vale Ok Vale Vale mierda Perdón Nah El último sí que lo hago sin sonido Vale gente Wind Bastion de nuevo Bueno Venga el último Con todos ustedes Nah Vale mierda Vale mierda Tío Es que encima son skins Esto me parece algo muy feo Que ya que he hecho esto Mira tienes casi la mitad La mitad son 75 Pero bueno Una pena tío Una pena Entonces digo Me hubiera gustado Si hubiera tocado así algo más chulo Que a ver Si que está guay el tema de De justamente esto Vale La skin está así rosa y tal Está chula Pero Uff Hostia tío 180 y tal A ver Vamos a ver si lo podemos equipar En algún arma así Que tengamos Uh Mira que bien A ver Mira incluso aquí Uh Mira Eres como yo Le pones las cosas en plan Para que peguen con el arma Me gusta Me gusta A ver Vamos a verlo Uff Está Está quedado guapina Yo creo Tremendo Está guapo Este me mola tío Porque el rosa Es muy parecido A esta Si esta rosita que tiene Me gusta tío Me gusta Me gusta Nah Nah Es que tengo un ojito Tengo un ojo Madre ojo que tengo Gente Vamos a despedir ya Este videito por aquí La verdad Voy a comerme estas dos horas De sanción por la cara Gracias Ubisoft La verdad Siempre te apoyaré Luego me dicen Caramelo Tienes preferencia que Ubisoft Tico Si si Se nota un montón La verdad Vaya Vaya Me han pegado Por la cara Por un bugazo De los cojones Bueno gente Vayan despediéndose ustedes En el chat Lo he dicho Si queréis que haga más Opening de Alpha Pack En directo Y tal Para luego subirlo a Youtube Como lo estás viendo Muchos veces O sea mucha gente ahora en Youtube Pues darle un buen apoyo A los vídeos Porque en su momento Dejé de hacerlo Porque no vi mucho apoyo Y ya era como hacerlo por hacer La verdad Así que bueno mi gente Un placer Un buen like Que se agradece Estoy escuchando un vídeo de la casa Espero que no sea un fantasma Nuevo siguiente vídeo Más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes Gracias.